Tuvieron que atornillarme la columna, entonces yo no tengo movilidad en mi columna. Estoy como si me hubiera tragado un palo de escoba. Esta es la compleja enfermedad que padece Margarita Rosa de Francisco y que reveló hace poco en medio de una entrevista. La reconocida actriz colombiana confesó que desde que era adolescente ha lidiado con este sufrimiento. Margarita Rosa de Francisco es una actriz que ha logrado ganarse el cariño de los colombianos gracias a su participación en distintas producciones nacionales e internacionales en las que se ha destacado por su gran talento. Margarita ha logrado sobresalir en el mundo del entretenimiento por su talento pero también se ha convertido en una figura bastante polémica debido a sus posturas políticas. La actriz siempre ha defendido sus creencias y ha sido dura con sus detractores. Recientemente volvió a ser la protagonista en los titulares de la prensa. Esta vez porque reveló que padece de una dura enfermedad desde que era muy joven lo cual sorprendió a más de uno. En medio de una entrevista para el programa mexicano Ventaneando de TV Azteca Margarita Rosa confesó que desde los 16 años padece de escoliosis una desviación en su columna vertebral. De acuerdo con la actriz, primero tuvieron que atornillarle la columna razón por la cual no tiene movilidad en esa parte de su cuerpo. Estoy como si me hubiera tragado un palo de escoba, dijo Margarita Rosa de Francisco. Esta condición, según ella, la hace sentir presa en su propio cuerpo. Cuando le realizaron dicha operación, tuvo que usar yeso en el torso durante nueve meses, lo que le impidió hacer varias de sus actividades favoritas. De la misma manera, indicó que la cirugía le dejó una gran marca en su columna. Sin embargo, esta dura enfermedad no impidió que Margarita siguiera con su vida de manera normal, donde intenta llevar un estilo de vida saludable, para mantenerse con vitalidad y sentirse sana, durante muchos años más. A pesar de su condición, la colombiana resaltó que ha sido un camino de aprendizaje, y después de mucho tiempo, ha aceptado esa inmovilidad en su cuerpo, pues no le ha impedido desempeñarse en su día a día, y gracias a su gran talento, ha logrado mucho en su carrera profesional hasta el día de hoy. Y bueno familia, hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy valiosa para nosotros, así que déjanos un comentario. Dale un buen me gusta, y comparte este contenido con tus familiares y amigos. Nos vemos en la próxima, con lo mejor del espectáculo, aquí en tu canal, Entretenido TV.